Claro, el tema es que ahí te equivocaste, loco. Tú pensaste que la tuya era la mía. O que por ahí la mía era la tuya. No, 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 loco. Cada uno tiene su propio circuito. Ese es el problema. Empiezas a evaluar a la gente y a tratar a la gente a partir de tu propio circuito. De tu propio escenario. De la jungla en la que te toca vivir. Y está bien, en tu jungla, tú tienes tus propias leyes a partir de las cuales te movilizas. Resuelves y hasta fracasas. Pero son tus leyes. Y está bien. Tú puedes, si quieres, crear tu propia polis. No, 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 no hay ningún problema. Pero la tuya no es la mía. Ni la mía es la tuya, loco. Yo no respondo a tus necesidades. Tú no respondes a mis necesidades. Son mundos diferentes. Te lo voy a volver a repetir. La tuya no es la mía. La mía no es la tuya. No es la tuya. Que la tuya no es la tuya. Te lo voy a volver a repetir. Está bien Has de tener una audiencia de repente Si tú pasas yo no respondo Yo no reacciono Porque la tuya no es la mía Ni la mía es la tuya Tú y yo no tenemos nada que ver Que eso te quede claro No tenemos nada que ver Cada uno vive su propia mierda Tú estás en un universo A Yo estoy en un universo B Julián está en un universo C Roxana está en un universo D Cada uno en su propio universo Yo no tengo por qué responder a tus necesidades Tus necesidades Son las tuyas Porque la tuya no es la mía Ni la mía es la tuya Cada uno tiene Su propio circuito En tu circuito La gente responde a tus expectativas Yo no soy parte de tu mundo Loco Yo no soy parte De las respuestas que tú esperas de la gente Ese es tu mundo En tu mundo La gente responde De acuerdo a tus expectativas Y a los acuerdos que tú tienes con esa gente La tuya no es la mía Ni la mía es la tuya Loco Yo no tengo por qué responder a la mierda Que tienes en el cerebro Como los tuyos responden De acuerdo a tus necesidades Y a tus inquietudes Yo no soy parte de tu mundo Loco A mí no me metas en tu mierda Ni tú eres parte de mi mierda Mi mierda Es mi propio mundo Y en mi mierda Hay una asunción De responsabilidades Dentro del Poquito de gente Como el que me toca Convivir Pero yo no tengo por qué responder A tus necesidades De ninguna manera Esta es la calle Este es el mercado Esta es la polis Y ahí existe la autoridad Y tú respetas esa autoridad Y yo respeto esa autoridad Porque es la única forma de convivir en la polis Pero tú tienes tu propio mundo Y yo tengo mi propio mundo En mi mundo Las cosas se manejan de acuerdo A mi reloj En tu mundo Las cosas se manejan De acuerdo a tu reloj Tú tienes una alarma Yo tengo una alarma Pero recuerda La tuya no es la mía La mía no es la tuya Tú tienes una forma de entender el mundo Loco Cuando vas al supermercado Tú compras tu mierda Cuando yo voy al supermercado Yo compro mi mierda Y mi mierda Es la que me hace feliz a mí Y tu mierda Es la que te hace feliz a ti Pero a mí no me enchufes tu mierda Porque yo no te estoy enchufando la mía Cada uno vive la suya Tú vives la tuya Yo vivo la mía Yo no tengo por qué compartir tu mierda Tu mierda es la tuya Mi mierda es la mía Y en mi mundo En mi mundo En mi mundo En mi circuito Con mi gente Y de acuerdo A los estatutos y cláusulas Que nosotros hemos acordado Nuestro mundo Lo vivimos De acuerdo A nuestras propias leyes A nuestra propia constitución Tú tienes tu propia constitución No me enchufes en tu mundo Loco Yo no soy parte de tu mierda Yo no respondo a tu mierda A mí no importa un huevo Si te ríes Si te cagas En frente mío Si caes muerto Llamo a la ambulancia Obviamente No te quiero ver ahí Tirado como una mierda Que vengan y te recojan Y te entierren O te cremen Problemas tu y de tu familia Y de tu gente Y de la gente Que te sigue Porque la tuya no es la mía Ni la mía es la tuya Que te quede bien claro Loco Porque si no lo entiendes No puedes vivir Yo no soy parte de tu polis Yo no tengo por qué responder A tu mierda Loco Yo no tengo por qué responder A tu mierda Tu mierda Es la tuya Mi mierda Es la mía Si no entendiste esto Devuelve el diploma Que obtuviste en la facultad Porque no lo entiendes No entendiste nada Estás ahí como un imbécil Ahí Esperando que la gente Responda de acuerdo A tus necesidades Nadie tiene por qué Responder de acuerdo A tus necesidades Sonso Sonza Tu mundo es tu mundo En tu mundo Tú tienes tu propia mierda Y tu propia mierda Es la que te sigue Yo no soy esa mierda Loca Yo no tengo por qué seguir Ni entusiasmearme Ni entusiasmearme Cuando tú haces tu mierda En tu mierda Tú hasta puedes ser un ídolo Una ídola Ay me he hecho un huevo Lo que hagas con tu vida Te tienes que cuidar Que si eres esto Si eres lo otro Es tu mundo Es tu mundo Loca A mí no me interesa El mundo El mundo está organizado Hace 5.000 6.000 7.000 años De acuerdo a la historia Judeo cristiana Tú crees que yo Yo Voy a servir tu mierda Tú crees que tú Vas a organizar El mundo para mí Yo nací hace 36 meses Yo nací hace 36 meses Yo soy un poquito más viejo Nací hace 48 meses Bueno vamos a poner Una cifra redonda Nací hace 60 Hace 60 meses Soy un imbécil Que no entiendo nada Tengo 5 añitos Mira Yo soy un idiota Tú me quieres imponer tu vida Me quieres imponer tus costumbres Qué mierda Me importa lo que estés haciendo Si no estás haciendo un carajo Una rascada de huevos Qué cosa eres feliz chupando Mira me compré este whisky Qué me vas a decir Loca Qué me vas a decir Qué me quieres demostrar Qué eres qué Qué lograste Qué lograste Por lo menos yo logré Rascarme bien los huevos Una buena rascada de huevos De la puta madre Cuatro horas Todos los días Tres, cuatro horas Haciendo lectura Una buena rascada de huevos Eso me hace feliz Y tú me quieres venir a decir a mí Que tu mundo Trasciende el mío Que yo tengo que observarte Que yo tengo que seguirte No entendiste nada No entendiste nada ¿Qué mierda me importa Loco Tu vida Lo que comiste Lo que no comiste La ropa que te compraste La que no te compraste ¿A qué le importa? No te diste cuenta Loco No le interesas a nadie Con las justas Le interesas a tu mujer A tu padre A tu madre A tus hermanos A hermanas Uno que otro amigo Y dejamos de contarlo Y la vida se acaba No le importas a nadie Loco Trate esa estupidez De la cabeza De pensar que eres trascendente Trascendente la poronga No trasciendes Loco Si entendieras De algo de trascendencia Le dirías la Biblia Por lo menos Es lo único Que ha trascendido El capo El capo 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 En advertising En publicidad Jesucristo ¿Tienes idea de quién es él? Ah Una buena paja ¿Qué te importa? ¿Qué estás construyendo? ¿Qué estás construyendo? Dime Dime ¿Qué estás construyendo? Una torre de Babel La torre de Babel Es una buena paja ¿Y a dónde vas llegando? ¿Quién te espera? Ah Te van a ir a recoger Al aeropuerto ¿Y a dónde te van a llevar? ¿Y después qué haces eso? Y piensas que te están aplaudiendo Y piensas que alguien Está pendiente de ti ¿Y después qué? Después te sientas en el toile Y te metes un buen cagado Un buen Un señor cagadón ¿Y cuántas brazadas te das? Ah Ah Una nalguita sabrosa ¿No? Ajá Ahí Dios te recuerda Que eres una mierda Que eres una mierda Todos los días De tu puta vida Te sientas en el toile Y te tienes que abrir las nalgas Y limpiarte el ojete ¿Te diste cuenta? No vales nada No vales nada Y tú pensabas Pensabas que tenías valor Sonso Sonza Un tarado como yo Te lo viene a decir Pensabas que tenías valor ¡Ay Dios mío! Bueno, hoy te enteraste Que no tienes valor No eras lo que pensabas La tuya No es la mía Ni la mía es la tuya No me metas en tu En tu lío Loco Loca Yo no tengo nada que ver contigo A mí no me involucres Sin tu mierda Yo tengo mi vida Y mi vida es la mía Y mi vida es la mía La que me tocó vivir a mí Yo vivo la única vida Que me tocó vivir Mi propia unicidad Me tocó vivir esta vida No puedo vivir otra Yo no puedo transmutar En una tercera persona Yo no puedo sentir Lo que estás sintiendo Yo puedo tener Siente empatía Con lo que estás sintiendo tú Pero yo no puedo vivir tu vida Loco Loca No puedo vivir tu vida No me pidas que viva tu vida No me pidas que piense como tú Yo no puedo tener los prejuicios Que tú tienes Tú no puedes tener los prejuicios Que yo tengo Porque mi vida No es la tuya Y la tuya no es la mía Cada uno tiene un propio derrotero Yo no tengo por qué Tener la compasión que tú tienes No tienes por qué tener la compasión Que yo tengo Tú no puedes ser Tan indulgente como lo soy yo Yo no puedo ser tan indulgente Conmigo mismo como lo eres tú No puedo No puedo Yo no soy tú Tú no eres yo La mía no es la tuya La tuya no es la mía No puedo No hay forma No hay forma Matemática no Mente No hay forma De que yo Pueda ser siquiera Parecido a ti O tú puedas ser siquiera Parecido a mí No somos iguales Tú tienes tu vida Loco Loca Yo tengo mi vida Yo no soy tú Loco Tú no eres yo No hay forma Tú me puedes criticar Todo lo que quieras Yo te puedo Criticar todo lo que yo quiera Pero ¿sabes qué? Tú tienes tu vida Porque la tuya No es la mía Ni la mía es la tuya Loco Cada uno Cada uno tiene su propio mundo Su propio hueco Eso es lo bueno de Dios Dios en su sabiduría De hijo puta Lo voy a humillar Este hijo de puta Por lo menos una vez al día Lo voy a guardar En un habitáculo Para que se meta un cagadón Y cuando te metes un cagadón Tienes que cerrar la puerta Porque te da vergüenza Lo asqueroso Lo asquerosa que eres Ah, asquerosita, ¿no? Qué buenas nalgas tienes, ¿no? Me refiero a ti Que eres mujer Ajá Tienes que sentar ahí En el toilet ahí, carajo Y abrir las nalgas Y meterte un cagadón El cagadón del año Mira, el cagadón del 2024 Y pensabas que eras muy importante Sentada en esa mierda Ajá Te crees muy villa Después de un cagadón De kilo y medio Cualquiera se siente linda, ¿no? Qué bonito La tuya no es la mía, loca Loca Ni la mía es la tuya Qué bueno, carajo Vas a estudiar psicología ¿Qué psicología? Ve este video Y vas a entenderlo todo Lo vas a entender todo Que finalmente somos una mierda No nos importa nada Y nadie Estamos pensando en la nuestra Ajá ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí, no? Claro ¿Qué hay para mí? ¿Y el resto? ¿Qué se joda? El resto es que se jodan ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? A nadie le importa nada Todo el mundo está pensando en lo suyo Nadie quiere esperar en una cola Puta, que me atiendan a mí Que me atiendan a mí Yo quiero lo mío Lo mío Para mí ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Tú pensabas que eras buena gente Ay, que pelucho es buena gente Que pelucho es una mierda Métetelo a la cabeza La gente es una mierda Nadie Nadie le desea bueno a nadie Eso yo lo aprendí desde muy jovencito Desde muy jovencito Gracias a Dios que lo aprendí rápido Rápido Me madrugué rapidito Tú no le importas a nadie, loco Tus padres Hermanos Hermanas Una gota de amistad Y dejamos de contar Es más La gente te desea lo peor La gente te desea lo peor Eso es psicología Psychology 101 La gente te desea lo peor Todo lo que quieren es que fracases Por eso le agradezco Le agradezco al Señor Que me fue bien en la vida Mierda Agradecer todas estas zaraleses Para ser un guarango de mierda Claro que sí Claro que sí Pues yo hago la mía, loco Yo hago la mía La tuya no es la mía Ni la mía es la tuya Qué bueno que seas así, loco Qué bueno porque Ni yo me meto en tu mundo Ni tú te metes en mi mundo Me puedes decir todo lo que quieras Pero acá no hay nada para ti Yo eso lo tengo muy claro Y en tu mundo No hay nada para mí Ni quiero nada tampoco Pero acá no hay nada para ti Eso lo tienes que entender Si eso no lo entiendes Te falta mucho Estás pichoncito Verde, verde, brother Verde, verde, macho Verde, verde, verde Estás verde Verde, verde Porque te vas a cruzar con Cada hijo de puta carajo Le va a querer lo tuyo El otro quiere lo tuyo No vas a ceder El otro es la vida La vida pide lo tuyo, loco Esta vida es una jungla, Nacho Toda esa mierda que ves es una jungla Es una jungla La gente es una mierda Por eso yo leo la Biblia Para recordar Para recordarme todos los putos días de mi vida Que hay un ser superior Que me creó Y que no valgo nada Que no valgo absolutamente nada Todos tus pelos están contados Todos tus cabellos están contados Dice la Biblia Todos están contados Uno por uno Tú crees que eres muy importante Zapato No eres nada No eres nada, no vales nada Tú te mueres A nadie le importas Así seas una luminaria A nadie le importas Te entierran Te creman Pan con mierda Al día siguiente No vales nada Nadie se acuerda de ti A los 3, 4, 5 días Se acabaron las noticias Nadie publica más nada Watchdacks A nadie le importas A nadie le importas Ah, eres muy bonita Muy guapa Qué lindas piernas Tienes Ah, caramba Espérate que salgas embarazada Hay unas que lo resisten Y otras que no Las más no lo resisten Te quiero ver Pero uno piensa Que uno tiene mucho valor ¿No? Uno piensa que tiene valor Cuida tu hueco, loco Cuida tu hueco Y en esa cuevita en la que estás Cuida lo poquito que tienes Porque la gente es una mierda Y la gente quiere lo tuyo, loco No le des nada a nadie No permitas que nadie te quite nada Si eres una persona que tiene compasión Colabora con terceras personas No permitas que nadie te quite nada, loco La gente quiere lo tuyo No te lo olvides La gente quiere lo tuyo, macho Lo está persiguiendo Lo está buscando Están esperando Están esperando que te descuides Para tomar lo que es tuyo Cada uno construye su propio mundo, loco Cada uno construye su propia torre de Babel Y Dios aprovecha ese momento para enredarte la lengua Allí liquidó a todos los que estaban construyendo la torre de Babel Los envolvió en diferentes lenguas Y a partir de esa confusión se empezó a derrumbar la torre Aparecieron muchos idiomas Te puedes creer que tienes valor Hasta el día en que lo empiezas a perder todo Y un buen día te vas de bruces contra el piso Y te das cuenta que en realidad no tenías el valor que pensabas Y Dios te lo quita todo Salud La salud, loco Piensas que tienes valor Espérate que pierdas la salud Espérate que pierdas la salud La tuya no es la mía, loco La mía es la tuya Ni nos cruzamos, ni nos mezclamos Aquí no hay nada para ti Ahí donde estás no hay nada para ti Ni lo busco, ni lo quiero, ni lo pretendo, ni nada Cada uno tiene su propio circuito Cada uno se come su propia mierda, loco Y es la vida Así es la vida, macho Así es la vida, men No te gusta mala suerte Yo soy Miguel de Resolve it for you Gracias por ver el video